En el momento que la Estación de Cultura nos propuso una bandera para el pueblo, nos pusimos en grupo desde la escuela secundaria y surgió la idea de crear la bandera para el pueblo que venían necesitando una. ¿Cómo es la explicación o por qué la dibujaron, la crearon de esa manera? Y más porque estamos rodeados, llenos de campo y sabemos bien cómo es lo primero que se nos viene a la mente. Después pusimos los símbolos, o sea, las iniciales del pueblo y después hicimos algunos dibujos sobre el campo y esas cosas, pero después... Estamos bastante orgullosos ya de tener una bandera para nuestro pueblo. Como te dije, ya venía necesitando una. Y quedar esto para la historia de nuestro pueblo. Nos entregaron una resolución y un banderín sobre la bandera que hemos dibujado. Pero en sí estamos orgullosos de haberle entregado esta bandera al pueblo. Pueden venir por el pueblo, pasen por el centro de la plaza, pueden verla tranquilamente a la bandera, va a estar flameando. Lo invitamos a que vengan a conocerlo y que se lleven una buena impresión del pueblo.